Bueno, ya estamos aquí de regreso. Luisa Ramírez Mancera, después de una larga ausencia, que no fue por vacaciones, sino por trabajo en otra parte, que no era León, pero ya estás por fin de regreso en Revista de la Una. Qué bueno, gusto. Gracias, Arnoldo. Se te extrañó, aunque no creas. Ay, sí. Bueno, solo falté a una, hace 15 días, ¿no? Es que es un mes, con una que falte se hace un mes. Y además, la última vez que te tocaba estar, transmitimos fuera de aquí. También eso complicó las cosas. Sí, pero eso fue antes. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿De qué nos hablas, Elio? ¿Con qué regresas? Pues, regreso con el tema de la vez anterior, de hace un mes, que es un tema como que tiene mucho de dónde sacarle. Hablábamos de los hábitos. No sé si recuerdas. El hábito que no hacía el monje. El hábito que no hacía el monje. Entonces, quiero recapitular el programa anterior rapidísimo, nada más como para ponernos en contexto. Decíamos que qué es un hábito son las acciones que hacemos de manera repetida durante el día, que ya están automatizadas. Incluso hacíamos la diferencia entre algo automatizado y algo inconsciente. Algo automatizado es porque el cerebro ya lo aprendió. Entonces, ya no requiere de tanto esfuerzo para hacerlo y puede ocuparse en otras cosas. Y la inconsciencia es, pues, si es automático, lo hago de manera inconsciente o de manera consciente. Poníamos el ejemplo de la manejada. Puedo ir en automático, manejando, porque ya no tengo que pensar en cómo se enciende el coche y cómo meter las velocidades, y puedo ir perfectamente consciente de por dónde voy transitando o no tener ni idea, llegar al lugar quizá. Pero manipular los controles del automóvil ya no es algo en lo que cada minuto volteas y te digas que tengo. Exacto, como cuando estás aprendiendo a hacerlo, ¿no? Entonces, deseamos también que más del 45% de nuestras acciones cotidianas son hábitos. Lo cual significa... 45%. 45%. Yo digo que más. Es un estudio. Es una estadística, sí, como de los estudiosos de estos temas, que ellos dicen que el 45% de las acciones cotidianas son hábitos. Yo creo que más. Yo he observado... Yo te estaba limpiando tus lentes. Es un hábito. Estaba limpiando mis lentes de manera automática acá. Sí estaba consciente porque dije, híjole, no veo nada. Entonces, 45%. Entonces, imagínate, pues, eso define un estilo de vida, ¿no? El tipo de hábitos que ocupan ese 45% de tu tiempo te hacen... Tus acciones. ¿Quién eres o quién eres? Pues sí. Te definen una forma de ser, una forma de actuar en la vida. Eso es lo que definen, ¿no? Los hábitos están basados en la comodidad. También decíamos eso. Empezando, ¿por qué? ¿Por qué se hacen los hábitos? Porque el cerebro quiere estar más cómodo, pues, ¿no? Digamos, es una condición psicológica, ¿no? No de comportamiento. ¿Así funciona el cerebro, digamos? Pues es que a base de repetir y de repetir y de repetir, el cerebro aprende. Tú conoces esta ciencia, que seguramente conoces, que es la etiología, que estudia el comportamiento comparado de animales y humanos. ¿Podríamos decir que los animales tienen hábitos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es algo muy natural. Yo creo que sí tienen. No te lo podría comprar, pero me suena como por lógica que sí. El que ha tenido un perro o un gato sabe que sí. Sabe, exacto. Bueno, yo he tenido eso. Por eso te lo contesto, ¿no? Bien. El hábito consta de tres partes, ¿no? La motivación, lo que lo detona o el recordatorio, la acción en sí misma y el premio. Y eso es muy importante porque por eso es más fácil... Bueno, el asunto, ¿no? Pues sí, un poco. La recompensa, sí. Entonces, es más fácil que nos vayamos a hábitos no tan adecuados que hábitos más adecuados porque justo en los hábitos menos que no son tan adecuados para nosotros la recompensa es inmediata. Y en los hábitos que son más, este, de mayor bienestar y beneficio para nuestro ser integral, la recompensa generalmente no es inmediata. Entonces, como no la vemos, nos vamos al otro. O sea, los malos hábitos producen satisfacciones más rápidas que los buenos hábitos. Claro. Y te acuerdas que te decía el ejemplo, si yo lo que quiero es empezar a correr o hacer ejercicio y son el despertador y la recompensa inmediata a no levantarme a ese hábito que quiero incorporar es quedarme delicioso en mi cama y dormirme un ratito más. Ahí está el premio, ¿no? Y en cambio el de levantarme a hacer ejercicio no lo veo inmediata. Entonces, es el corto plazo y el largo plazo también. Así es. Y pues somos de muy corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar un nuevo hábito? Pues un hábito que sea más adecuado, pues necesitamos hacer exactamente como lo hemos hecho con todos, ¿no? La repetición a través del tiempo. Y esto requiere de tiempo. Todo esto vayamos la vez pasada. Entonces, lo que generalmente nos sucede es que cuando hemos fracasado y fracasado y fracasado en algún intento, voy a mirar estos ejemplos que son muy ilustrativos, o el de una buena alimentación o el de hacer ejercicio, por ejemplo, ya pensamos que, empezamos a pensar que no tenemos fuerza de voluntad, que no somos gente disciplinada, que eso no está en nosotros. Y la realidad es que todos podemos. No es una cuestión de fuerza de voluntad o de disciplina, sino de estrategia. Y como no sabemos hacerlo, efectivamente hemos fracasado una y otra vez, pero no porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque lo estamos haciendo mal. Entonces, esa es la parte a la que quiero entrar ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, es una cuestión más de estrategia que de fuerza de voluntad. Entonces, pensamos que no somos perseverantes, que no somos disciplinados, que nosotros no tenemos fuerza de voluntad. Que no tenemos remedio. Exacto, que no tenemos remedio. ¿Ok? Entonces, los errores más comunes es eso, pensar que no somos capaces. Entonces, ¿para cuál sería la respuesta a eso? Todos somos capaces. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo. Lo que necesitamos es un plan de acción, la estrategia adecuada para hacerlo. Sería la primera respuesta. Y el otro de los errores más comunes es este, no tener expectativas poco realistas con respecto a estos hábitos nuevos que queremos incorporar. Exigirles demasiado pronto. Es que ahí está la forma de hacerlo mal. Yo ya fui a correr tres veces y no noto nada. No, o ahí te va, lo voy a desglosar, este de las expectativas poco realistas. Entonces, necesitamos tener un plan de acción real, una estrategia adecuada. Entonces, por ejemplo, en las expectativas poco realistas, ¿cuáles serían? Tenemos metas demasiado grandes, por lo general, para iniciar. Yo decido que ahora sí es enero, traigo no sé cuántos kilos de más por las fiestas. En enero todo el mundo se quiere poner a dieta y todo el mundo quiere empezar a hacer ejercicio. Y queremos... Quieres bajar los de las fiestas y los de todo el año, ¿no? Y en muy corto tiempo, quieres empezar a hacer ejercicio y en un mes correr un maratón. Pues eso no... Pero entonces, como sí lo intentamos, estamos muy motivados en ese momento. Nos sentimos mal, no hay ninguna buena recompensa. Más bien, es torturante, ¿no? Y además, no hay beneficio. Porque además, no hay beneficio para el cuerpo si yo, que nunca hago ejercicio, de pronto... Y al contrario. Al contrario. No te puedes lesionar. Entonces, hay que ponernos metas cortas y fáciles. Siempre, para empezar. Luego, generalmente nos ponemos fechas límite para lograr esto. Lo de poner una fecha es bueno, porque calendarizar nos ayuda a darle seguimiento. Pero estamos generalmente más atentos al plazo que al proceso. Entonces, sí hay un plazo, pero hay que enfocarnos muchísimo más en nuestro proceso que en el plazo. ¿Sí? Otra es... Queremos cambiar... Incluso darse permisos cuando no funciona el plazo. ¿Cómo que sería? Alargar el... Digo... Pues sí, sí. Nosotros sabemos cuando nos estamos haciendo tontos y cuando no, ¿no? El chiste es que podamos ser flexibles con esas fechas, pero que esa flexibilidad no haga desaparecer la fecha, digamos, ¿no? Cuando pro-castinamos o pro-castinamos, ¿cómo se dice? Por... Esta parte. No sé. Pro-castinamos, ¿no? Pro-castinar quiere decir inventar cosas para no hacer lo que tienes que hacer. Exacto. Sí, como la excusitis, ¿no? Justificar. Otra es que queremos cambiar todo a la vez. Esta se parece un poco a la primera. A lo mejor la meta no es demasiado grande, pero quiero incorporar cinco hábitos ya, de hoy a mañana. Tampoco. No es realista. Nuestro cerebro va a poner resistencia. Nuestro cerebro va a poner resistencia aun cuando empecemos con uno, porque él está muy cómodo, porque ya sabe hacerlo de la manera que lo sabe hacer. Y ahora le tengo que enseñar a hacerlo de otra y eso implica un esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí es empezar con un solo hábito, con uno solo, ¿sí? Otra es que queremos hacerlo bien desde el principio, hacerlo perfecto, hacer que todo sea excelente y estamos aprendiendo a hacer algo nuevo. Entonces, pues, no lo sabemos hacer como porque pensamos que de la nada vamos a saberlo hacer perfectamente. Entonces, todas esas cosas nos empiezan a desalentar y entonces es muy rápido soltarlo, ¿no? Entonces, saber que, pues, estamos apenas empezando a hacer... ¿Tu mayor lucha es contigo mismo? Sí, bueno. ¿No? Pues, sí, claro. ¿Y la estrategia debe ser hasta adentro? Hacia adentro, pero... Pero ahí parece que tu cerebro no es tu aliado, que es tu enemigo, ¿no? Son los hábitos. Pues, sí, pareciera porque son nuestros hábitos de pensar así también, ¿no? Entonces, el cerebro se resiste al cambio y va a empezar a inventar excusas todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto también hay que entenderlo, darnos cuenta que son excusas, que el cerebro se está resistiendo, pero que si perseveramos por eso, y si es una sola cosa, y si está fácil, y si sí, entonces empieza a ser como muchísimo más, este... Sí, realmente más práctico, más funcional, ¿sí? Entonces, bueno, la vez pasada habíamos dicho, bueno, había yo dicho, lo primero sería darnos cuenta cómo funcionamos en el día de nuestros buenos y de nuestros malos hábitos, y hacer esta lista de buenos hábitos y de malos hábitos, ¿sí? Elegir uno, uno que queramos incorporar, pero fíjate, aquí la estrategia empieza a ser bien padre, no, vamos a elegir uno de un hábito nuevo que queramos incorporar y no un mal hábito que queramos eliminar. Fíjate, esto es bien importante, es mucho más fácil empezar con el nuevo, porque el nuevo va a ayudar a desplazar al malo. Sí se ve, ¿no? Entonces, no me voy a proponer dejar de fumar, sino me voy a proponer correr. Exacto. Y tarde o temprano, correr me va a exigir... Exactamente. Poder respirar mejor. Exactamente, así. Ya entendemos. Entonces, hay que empezar a incorporar los nuevos y ellos solitos se van a encargar de empezar a desplazar nosotros. No quiere decir que no tengamos que hacer eventualmente algo ahí, pero vamos a trabajar con los buenos, ¿sí? Entonces, vamos a elegir uno. Luego, a veces ni siquiera de nuestra lista de buenos, que quiero leer más, quiero tener una mejor alimentación, quiero hacer ejercicio, quiero estar más tranquilo, quiero... Elige uno con el cual empezar. No sabemos cómo elegir, entonces elige el que te sea o más fácil, o el que te sea más importante en este momento, o el que te motive más, cualquiera de esos, ¿no? Y escogemos uno. Y por un momento vamos a dejar aparte nuestra lista de... Todos los demás. Los demás, ¿no? Y lo siguiente sería, anota para de verdad, entre más práctico lo hacemos, entre más, este... Si lo bajamos al papel, escribir, ¿no? Ayuda muchísimo, ¿no? Estructura la mente, organiza, hace que se manifiesten las cosas más fáciles. Pegar papelitos. También, pero aquí lo primero es, ¿qué voy a hacer? Entonces, en el ejemplo que tú me acabas de dar, bueno, yo te quiero poner uno que yo hice a principios de este año y caí en estos errores, por ejemplo. O sea, tú que te dedicas a aconsejarle a gente sobre eso, también caes en esos errores. Ay, claro. Es muy bueno saberlo, ¿no? Y además, yo me considero bastante... O sea, creo que tengo bastantes buenos hábitos, pero bueno, me he tardado en formar esos hábitos, ¿no? Pero este año, por ejemplo, decidí... Sabes que yo corro, ¿no? Pero entonces, es el único ejercicio que yo hago y me parece que no es tan completo. Entonces, decidí que iba a incorporar ejercicios de espalda y de brazos, no en un gimnasio ni nada, sino yo haciéndolos en mi casa. Y decidí que todos los días yo salgo a correr entre cuatro y cinco veces a la semana, regresando de correr, iba a dedicarle entre media hora y cuarenta minutos a otros ejercicios de espalda. Claro que no, no me funcionó, porque era muchísimo. ¿Pero te asesoraste? ¿Qué tipo de ejercicio? Sí, los ejercicios los conozco perfecto y sabía perfecto lo que iba a hacer. Pero, por ejemplo, la expectativa no fue realista, porque yo llegaba de correr... Cansada. Ni por tiempo, ni por cansancio, ni por nada, podía hacer yo eso cuatro veces o cinco veces a la semana. Entonces, ahora ya lo modifiqué y entonces, más bien la expectativa, mi hábito es, sí voy a trabajar y lo voy a ir incorporando cada vez más, pero ahorita para empezar, solo dos veces a la semana hago esos ejercicios y son justo los días que descanso de correr, no el mismo día que corro. Entonces, claro que ya cuando lo modifiqué empezó a funcionar. Al principio decía yo, es que no lograba hacerlo, ¿no? O hace quince minutos o... no lograba. ¿Por qué no empezabas con quince minutos? También sonaba bien. Ah, porque me había puesto... Exacto, claro. Pero yo me había puesto todas las veces y cuarenta minutos. Nunca pude, ¿no? Entonces, ahora, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a hacer ejercicios de espalda o de las que yo quiera, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Y ya sé cuál es mi rutina, la tengo. ¿En dónde? En mi casa. Y si no es, o en el parque, o en el gimnasio, o en el... como definir muy claramente cómo, bueno, yo ya tengo mi rutina, tengo mi colchoneta, este, ¿no? Y cuándo, pues yo ahorita dos veces a la semana los días que descanso de correr. Y que se genere una rutina. Entonces, empieza. ¿Cuándo lo has hecho, cuántas veces crees que ya es un nuevo aditón? ¿Medio año, todo el año? Pues yo creo... Mira, hay varias teorías con respecto a eso, ¿eh? La PNL, por ejemplo. Programación neurolingüística. Aquí no somos especialistas. Sí, perdón, perdón. Programación neurolingüística. Yo porque ya aprendí a escuchar. Sí, que es toda esta ciencia que habla, que es bárbara, ¿no? Y ellos hablan de 21 días. Yo no coincido tanto con eso y he leído al respecto y hay otro estudio que habla... De hecho, esto se interpretó mal y se interpretó de los 21 días porque un doctor, que ahorita no recuerdo su nombre, cirujano plástico norteamericano, fue el primero que dijo que cuando él amputaba, por ejemplo, o hacía algún arreglo físico a sus pacientes, que fuera arreglo estético o necesario, ¿no? Porque hablaba, por ejemplo, de haber amputado una pierna, era el ejemplo que ponían. Él se daba cuenta que durante 21 días sus pacientes no se da... Seguían sintiendo ese miembro o... Pensando el miembro. Ajá, o viéndose de la misma manera anterior y a partir de los 21 días empezaban a como aceptar ese nuevo cambio en su vida. Entonces, la programación neurolingüística toma esto como un dato que dice que a los 21 días puedes incorporar un nuevo hábito. Pero este doctor dice que en realidad... Pero eso significa que a los 21 días le des durísimo. Sí. Yo creo que no, fíjate. Que me perdone la programación neurolingüística. Yo creo que no. Claro que el dato es importante. Este doctor dice que en promedio en sus pacientes, el dato que él da creo que son como de 68 días, que ya se extiende bastante más y que me va a hacer bastante más caído. Bueno, dos meses. Pero que todo esto depende de la persona y del contexto. ¿Qué tanto estás practicando? ¿Qué tanto estás haciendo? O no piensas en eso y sigues lo haciendo. Y un día... Sucede, ¿no? Ocurre. Por eso te digo. Entonces, yo no me acuerdo cuál era tu pregunta, pero ¿cuánto tiempo me voy a tardar yo en que esté...? Pues yo ahorita ya me es muy fácil y llevo dos meses haciéndolo de esta nueva manera y ya los dos días que no salgo a correr, ya sé que me voy a levantar perfectamente a hacer mi... ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de... Pues hay elementos que juegan, ¿no? Pero entonces lo importante es irnos que no sea muy fácil. Si yo quiero empezar a hacer ejercicio, no te pongas, darle la vuelta al Metropolitano, al Parque Metropolitano de León que tiene siete kilómetros, sino empieza diciendo voy a dar una vuelta a la manzana tres veces a la semana y me voy con mi iPod y con mi... para que me sea muy agradable. Y una vez... Ya le daré dos vueltas. Entonces, eso te va a hacer que a lo mejor te tengas... Si tienes el mal hábito de acostarte tarde, que entonces a lo mejor te empiezas a acostar más temprano porque si no, no te levantas. Entonces, así es como empezamos a desplazar los hábitos que no. Más o menos. Está bien padre, ¿no? Está bien. Es algo al alcance, ¿no? Muy al alcance. ¿Y esto tú lo enseñas o más detalladamente en algún curso? Pues esto sí, sí, en uno de... ¿Sana tu vida? No, este generalmente lo trato en un curso muy pequeño que tengo de cuatro horas que es como el funcionamiento del cerebro, ¿no? Que tiene que ver con las afirmaciones, con los aprendizajes y con todas estas cosas. Para que estén pendientes en tu página de doble luna. Sí, cuando salga. Pero sí, ahorita acabo de dar una plática, por ejemplo, en Fundación Pro Empleo sobre administración del tiempo. Y administración del tiempo pues tiene que ver con un montón de hábitos inadecuados que tenemos, ¿no? Entonces, ahí obviamente toqué el tema, nada más que no entro tan profundamente, ni aquí tampoco, pero... Pero bueno. Bueno, nos quedó claro. Claro, y todavía le vamos a dar una repasadita y con unos finalitos, yo creo que el siguiente programa. Dentro de dos semanas. Espero que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Luisa Ramírez Mancera. Doble Luna es su marca, su sello y su página de internet y de Facebook también. Correcto. Bueno, vamos a continuar. Gracias.